Lo quiere empatar rápidamente Juventud de las Piedras. Va a ir Luis Bernardo Aguiar. En la línea de sentencia queda Elisabelino y Gabriel Araujo. Qué buena chance tiene el equipo del Turcapud de Igualardo rápidamente. Da la orden Falce. Llega Aguiar de derecha. ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de las Piedras a Aguiar y su cuota goleadora con la camiseta de Juventud lo mató. De un pelotazo Araujo, señoras y señores, minuto 25, partido igualado 1 a 1. Está bárbaro en el encuentro. Qué bien que le pegó a Aguiar, agarró la pelota y ahí se veía. Empezó a hablar con sus compañeros. A ver si Juventud de este gol lo aprovecha, no solamente para empatar el partido, sino empezar a mejorar el rendimiento del equipo, que ha sido flojísimo. Promediando el primer tiempo, se encontró con el penal. Ahí está. Sigue hablando Aguiar. No ha sido una buena primera parte hasta el momento para el equipo de Apu. Lo bueno y lo empató enseguida.